¡Los bailamos, los bailamos, los bailamos, los fumamos! ¡Cicario Mix! ¡Cicario Mix! ¡Cicario Tallero, Cicario Tallero! ¡Cicario Tapia! ¡La familia Tapia! ¡Cicario Mix! ¡Tambu largo! ¡Cicario Mix! 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 Yo aprendí a hacer en mis condiciones Porque yo aprendí a hacer en mis condiciones Puedo arreglar en el amor Si tú me dirías Puedo arreglar en el amor Si tú me dirías Si tú me dirías ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!